Cuando se sufre una onda peña Y solo hay tristezas en el corazón Cuando el cariño no es correspondido Y ves indiferencias en el amor Cuando en tu casa la conducta es fría Y culo con culo todo se volvió Si ya no hay pasión que nos cobija Todo se ha acabado ya no hay amor En piel ajena se olvidan las penas Los desengaños de tu corazón Aunque yo tenga un vacío en el pecho Un nudo en el cuello y sienta decepción En piel ajena se olvidan las penas Los desengaños de tu corazón Dicen que un clavo saca otro clavo Y eso es lo que pasa cuando no hay amor Cuando el cariño no es correspondido Y solo te brindan el desamor Si dos amantes ya no son ni amigos Llegará al final una traición Si a la mente la consume el hastío Y se va acabando esa pasión Si no hay calor en la piel que habita El otro extremo de tu colchón En piel ajena se olvidan las penas Los desengaños de tu corazón Aunque yo tenga un vacío en el pecho Un nudo en el cuello y sienta decepción En piel ajena se olvidan las penas En piel ajena se olvidan las penas Los desengaños de tu corazón Si no hay calor en la piel que habita El otro extremo de tu colchón Si no hay calor en la piel que habita En piel ajena está la solución 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 ¡Gracias! ¡Gracias!